Y nos vamos por todo el centro del Perú, al estilo del conjunto Añoranta, nena. Ay, sujito, sujito, sujito malagüero, no me cuentes más, nena. Saludos por el día de fraterno a la provincia de San Isamayo, especial a la familia Villanueva. Y ahora sí, Teodoro Aventura, con este cariño incomparable. Música Con alegría, por su juventud. Vamos a ver, para todos el centro del Perú. Aprende, vamos, vamos. Música Es el ratito. Música Y un poquito, un poquito. Música Ay, Julián. Tengo muchos recuerdos. Música Música Vamos, 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 vamos con alegría. Música Otro, pero chico, 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 chico nomás. Música Corrióncito, corrióncito, llévate mi mensaje. Música Corrióncito, corrióncito, llévate mi mensaje. Los pueblos del Seven, el fuerte Número de México. Pueblos delarno del Perú. Y, como se está rumiando en el sur Lázaro en el sur. Y, como se está rumiando en el sur. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por los cuerdos de fe! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!